Llevo una vida sin sentido y un sentido que no logro descifrar Recordando los días en los que me he metido Perdiendo más de lo que he podido ganar Reconociendo los momentos en los que me he perdido Dolido por heridas que no he logrado sanar Desconfiando de que nunca me he herido Dudando si algún día lograré de nuevo amar Sintiendo que pierdo mi vida entre papel y recuerdos Tratando de revivir emociones que ya hacen muertos Perdiendo tiempo como arena entre mis dedos En este juego llamado vida llena de tantos retos Estoy vacío, lo sé y no me conformo Buscando algo en esta vida llena de morbos Sintiéndome nada, una excepción, tan solo un estorbo Buscando a ese niño perdido en un lugar lleno de escombros Pensando en terminar mi vida Pero que cambiaría si la decisión de cambiar algo es tan solo mía Pensando en estos momentos si mi vida es tan triste y fría Porque no le alquilo este vacío a ese algo llamado alegría Ahí lo alquilo esteDon Planél 53 Miércук rentений Miércuk Suscri экранa